¡Hola a todos! Bienvenidos otra vez al canal. Hoy vamos a hacer la mejor y más deliciosa tarta de chocolate y más facilita que has probado. Sin utilizar ningún bol ni nada, solo usando nuestra querida amiga la batidora. Sí, sí, como oyes. Así que quédate ahí que empezamos con esta receta extra chocolateada. Pero antes, si te encanta el chocolate, ya no te olvides de darle un gran me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún vídeo. Ahora sí, ¡vamos allá! Como ya dije, es una receta súper rápida y fácil que vamos a hacer utilizando nuestra querida amiga una batidora. Así que solo hay que agregar los ingredientes. Entonces, primero agrega 200 ml de leche, una taza de cacao en polvo, una lata de leche condensada, una taza de crema para batir o nata líquida, 3 huevos, 3 cucharadas de azúcar y ya por último, una cucharada de mantequilla. Y a batir todo esto un par de minutos. Súper fácil, extra fácil. Y si ves que te queda así, algo pegado al vaso de la batidora, solo hay que sacarlo así un poco con una cuchara o una espátula y listo. Listo. Ahora, cogemos un molde de estos para bizcochos, que yo voy a utilizar este con agujero en el centro. Y ya lo unté súper bien con mantequilla, para que así el postre salga súper fácil y no se quede nada pegado. Ponemos toda la mezcla chocolateada ahí dentro. Tapamos bien el molde con un trozo de papel de aluminio. Y ponemos este molde dentro de otro molde o refractario, porque esta receta se hace al baño María. Así que ponemos un poco de agua caliente en el refractario. Y asegúrate de que sí esté bien caliente. Y ponla con mucho cuidado hasta que llegue más o menos a la mitad del molde. Y ya lo llevamos al horno precalentado a 180 grados durante más o menos una hora o una hora y 15 minutos. Tarda un poco, pero la espera merece la pena. Listo. Cuando saques la tarta del horno, la dejas reposar sobre una rejilla hasta que esté a temperatura ambiente. Y luego la llevamos a la nevera o refrigerador durante unas 4 horas para que se enfríe completamente. Lo mejor si puedes, es dejarla reposar de un día para el otro. Así queda todavía más deliciosa. Y cuando ya esté fría, entonces sí la desmoldamos. Solo hay que pasar así un cuchillito para que se despegue ligeramente. Y ya podemos girar el molde sobre un plato. Y para decorar y así quede aún más bonito, ponemos un poco de chispitas de chocolate. O también puedes coger así un trozo de chocolate y rallarlo con un rallador o un pelapatatas. Y queda perfecto. ¡Y tachán! Ya está listo el pastel más delicioso y fácil de chocolate extra chocolateado. Es uno de los primeros postres que aprendí a hacer cuando era pequeña. Así que cualquiera lo puede hacer. Y sorprender a toda su familia y amigos, invitados, vecinos, a todo el mundo. Mira qué cremoso queda. Y el crujientito de las chispitas de chocolate le da ese toque especial. Y bueno, eso fue todo por hoy. Espero que te haya gustado esta receta extra fácil. Y si la haces en tu casa, no te olvides de sacarle una foto y etiquetarme en Instagram para que pueda ver vuestras creaciones y darles un corazoncito. Gracias y no os olvidéis que yo soy Ana y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!